Entramos al party como si fuera mi casa Y a eso que no estamos listas Pero pasamos gratis y no dijeron nada Ya nos conocen de vista Ey, esa noche me siento invencible Dije que ey, esa noche me siento invencible Paso tranquilo, recorro el party Estoy llenojota, me miran rari Miran el soku fumando mari Vienen shortcito, flash en Miami Ey, para mi son invisibles Dije que ey, para mi son invisibles Ey, miren todos quien llego Ey, si, si, todos saben quien soy Lo de a tu rupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que no entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo de a tu rupito, le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás algún día, me rompas la cara Pero no dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada No dijeron nada Tengo tres feelings en el bolsillo izquierdo Ey, me voy para el beat Paso sin pulsera, el pato va sonriendo Y me pido una pic Ey, esa noche me siento invencible Wo oh 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 Dije que ey, esa noche me siento invencible Wo oh 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 Para los cánceres chicos malos, les muestro que hace el income money de verdad Voy a la barra, invito unos tragos, y esa plata no es de papá Ey, para mí son invisibles, oh 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 Dije que ey, para mí son invisibles, oh 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 Ey, miren todos quién llegó Ey, sí, sí, todos saben quién soy Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada, yo sé que lo entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada, quizás algún día me rompan la cara Pero no dijeron nada Oh no, 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 no me dijeron nada No me dijeron nada Oh no, 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 no me dijeron nada No me dijeron nada Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que lo entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás algún día me rompan la cara Pero no dijeron nada Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada Y eso que lo entreno y parezco un banana Pero no dijeron nada Lo veo a tu ruptillo, ya clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás algún día me rompan la cara Pero no dijeron nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.